Nada como el Carmen, nada como el ranchito, nada como el Carmen. Chicos, nos encontramos con Yumi Molina, nuestra hermosa virreina del cantón, el Carmen. Yumi, qué gusto, qué placer para mí realizarte esta pequeña entrevista, esta es una pequeña entrevista, no, cuéntanos qué tal te ha ido en estos pocos meses que tienes como virreina del Carmen. Es un orgullo, puede ser así, ser virreina del Carmen. Me siento igual, no cambia nada de mí, solamente que hay más responsabilidad con el pueblo, conmigo mismo y es algo bonito. Bueno, cuéntanos cómo fue tu experiencia como candidata a Reina del Carmen, cómo fue la amistad que tuviste con las otras candidatas. Muy bonita, eso sí, se comparten muchas cosas, se aprenden cosas nuevas, son experiencias únicas que quedan siempre grabadas en el corazón de uno. Y todas las chicas que quisieran algún rato participar, que participen, algo lindo, con un recuerdo que te llevarás para siempre. Claro, conoces gente nueva, compartes, aprendes, enseñas y te enseñan. Yumi Molina, ¿será que estará participando en algún otro reinado? ¿Quién sabe? Sí, tienes planes de seguir participando en reinado. Claro, si por ahí, por ahí, no va a decir. Se viene, ay, o sea que ya la vamos a ver como candidata en qué reinado, bueno. Puede ser aquí dentro del país o como afuera. ¡Oh, basta! Estamos organizando. Nos vamos a representar no solo al Carmen, ni a Manaví, al Ecuador, ¿sí o no? Sí, es verdad. Bueno, ¿cuáles son tus proyectos ahora como Virreina? Ahora, para Navidad que se viene un momento bonito que es compartir en familia, estamos por ahí, me estoy organizando, por ahí realizar alguna actividad para la gente más pobre. Los más necesitados, la ayuda social. Las personas que a veces están en la calle y no tienen familia y nunca en su vida han pasado una linda Navidad en familia, pues regalarles ese día que... Una sonrisa, ¿no? Sobre todo a los niños. Sí, niños, abuelitos, porque hay abuelitos aquí en la calle que viven mendigando, que no tienen dónde estar, bueno, sí. ¿Cómo es tu relación con la Reina del Carmen? ¿Piensan trabajar juntas ahora que se viene la Navidad? No sé la verdad si está en ella, incluirme en sus planes, pero si es así, pues, bienvenido. Si no, igual trabajar independientemente. Claro, se puede, uno ha venido sola a este mundo y sola se puede hacer todas las cosas. Bueno, envíenle entonces un saludo a toda la gente de LITAR TV y del Carmen. Un saludo a LITAR TV y a la gente del Carmen, hermosa y linda gente que vive aquí en este pueblito. Nada como el Carmen, nada como... El ranchito, dicen por ahí. Como el ranchito, nada como el Carmen. Ay, qué guayiquiquito, bonitas ciudades, pero el Carmen es el Carmen. Ahí con su calorcito, con los plátanos, con los bolones, cosas muy ricas hay aquí. Mujeres hermosas. Hombres también, bonitas. Ah, sí, por ahí uno que otro. Como otra, pasable. Pero ya es. Viéndolo dos veces. Ya, ya que toca. Un saludo entonces, abrazo. Un saludo a LITAR TV. ¡Chau! ¡Chau!